You know, I'm waiting for you baby, Elvis Martinez Mírame, dime la verdad, yo no puedo creer que tú ya no me amas ¿En qué falle? Dime tú, ¿por qué está arrepentida ahora? Después de tantas noches juntos amándonos Adiós, adiós, que te vaya bien A donde sea que vayas recuerda que aquí hay un loco esperándote Por si quieres volver La tristeza se apodera de mí Por las noches no puedo dormir Todo me trae recuerdo a ti Sufrimiento sin fin Me miro al espejo y no es mi cara la que veo es la tuya Te hablo y te hablo pero tú no me contestas La tristeza y la soledad me están destruyendo Ya no puedo seguir soportando tantas noches de tristeza Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah You be surprised You got it Nota El Benítez Martínez Les enlesen a mi ocien de mi En los rincones de mi cuarto Figuro tu cuerpo desnudo esperándome Es que no puedo dejar de pensar en ti Todo, todo me acuerda a ti Hasta la ropa que me pongo huele a ti La tristeza se apodera de mí Por las noches no puedo dormir Todo me trae recuerdo a ti Sufrimiento sin fin Te miro al espejo y no es mi cara La que veo es la tuya Te amo y te hablo pero tú No me contestas La tristeza y la soledad Me están destruyendo Yo no puedo seguir soportando Tantas noches de tristeza